No es un render, ni mucho menos el estadio de la Champions, es el colisio mayor de Ibagué. El máximo escenario construido para deportistas, símbolo de la grandeza de los atletas Ibaguorena. Y hoy, en la casa del campeonato mundial de patinaje artístico, más de 30 pases y mil deportistas llegan a la ciudad. Vive y disfruta de este evento, porque Ibagué es mundial. ¡Gracias!